Mi nombre es Marcelo Carrizo. Bueno, acá el CIC la función que cumple es tratar de abarcar en todo, mientras sea capacitaciones, sea salud. Son tres parajes, tenemos Portoesquina, Los Cerros, el Rincón Norte Sur y el Rincón Norte. Y Laguna que está pegada a un distrito que también tratamos de llegar a eso, lo que más podemos. El Rincón de Nueva Llama es que nada está en el centro, pero sus límites, por ejemplo, como Portoesquina y Los Cerros, son lugares de gente que vive, mucha gente lugareña, donde se inunda. En la época de inundaciones, hoy en día le está tocando la época de la sequía, pero en la época de inundación son las más afectadas. Mi nombre es Laura Martínez, vivo acá en la zona de Rincón de Nueva Llama y bueno, yo soy agente sanitario, donde me encargo de por ahí ir directo a la casa a buscar el problema, porque las familias a veces no asisten. Se trabaja, como quien dice, a la demanda de la gente, porque todos los días te encontrás con una problemática diferente, ya sea por ahí hay muchos que no, se les da la ayuda, por ejemplo, a la leche, que no tiene. Bueno, yo te puedo decir lo que es ir a una casa muchas veces y ver la falta de alimento, la vestimenta, una realidad por ahí que se está viviendo muy dura, la realidad que se está viviendo últimamente. Me llamo Sofía Brasesco, vivo acá en el campo, también, acá en la zona rural, acá doy clase de apoyo a los chicos, les ayudo, estoy en el programa Educando. Los chicos viajan, unos viajan 40 kilómetros, otros son de acá de la zona. Vienen desde inicial a primaria. A algunos les cuesta, no, les ayudo en clase de matemática, otros de lengua, los números. De a poquito vamos avanzando. Bueno, y hacemos grandes amistades con los chicos, porque yo soy mamá que no conocía y que ahora vamos de a poquito tomando, sí, acompañándolos, tomando confianza, de a poquito. Es un lugar donde confluye la capacitación, la salud y sería un lugar de encuentro también, más que nada, para la comunidad. Mi nombre es Airena Storich, soy de Victoria. Soy la capacitadora del curso de planificación este año. Es un curso de capacitación laboral. Sí, el SIC cumple una función, además de acercar lo que es el tema de la salud primaria a las personas de la comunidad, cumple una función de lazo social. Algunas son nuevas en el barrio, por ahí no se conocían tanto y acá se ha formado un lindo grupo. Yo me llamo Inés Moreira, me inscribieron mis hijos. Feliz de esto, porque yo trabajo de esto y me gustaría, me gusta aprender más. Hay cada vez más cosas, ha crecido un montón. Está el gimnasio también, después tenemos el centro de salud también acá, pegadito, implementado, como así también tiene sus necesidades. O sea, porque todo viene acá, al centro de salud es acá. Y si hay capacitación y todo eso, también es acá. La respuesta que pueden entregar, encontrar y que nosotros queremos dar es la primera respuesta de que ellos vengan, tener contención, de poder brindarle lo que ellos necesitan enseguida, que les pasa el tema de las inundaciones, que por ahí más de una familia se queda sin nada. Es poder llegar a tener leche, más que nada, tener frazadas, colchones, zapatillas. Y todo lo que podamos llegar a tener va a ser bienvenido, porque acá la verdad que nosotros estamos necesitando, hay zonas que son de muy bajos recursos, zonas vulnerables. Acá todo lo que llega así se va porque es muy bienvenido y ojalá, Dios quiera, tengamos la suerte de poder tener una ayudita un poquito más, digamos, para esa gente que tanto lo necesita y que realmente creo que van a estar más agradecidos que yo.